Hablamos ahora de lo que ocurrió en Soacha, Cundinamarca. El pasado primero de julio, dice la policía de Cundinamarca, se presentó una riña en un establecimiento. Un sujeto acciona el arma de fuego en contra del papá, acaba con la vida de esta persona, en contra del hijo, un menor de 15 años, y deja herida a otra persona. Comienza la investigación y ayer el gaula de la policía de Cundinamarca logra identificar al agresor y lo capturan. El mismo coronel Diego Vázquez, quien es el comandante de la policía de Soacha, nos contó los pormenores de lo ocurrido en Cazuca, que es el límite entre Bogotá y el municipio cercano al sur de la capital del país. El hombre, identificado como Carlos Mario Rodríguez Gutiérrez, de 28 años de edad, conocido como Mario, este peligroso actor criminal ocasionó el doble homicidio de un hombre y su hijo de 15 años de edad, hechos ocurridos el pasado 1 de julio en el sector del barrio Rincón del Lago.